¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al tercer episodio de esta serie, bienvenidos a Mike and Magic, continuamos con la serie. Estábamos acá en la mazmorra, bajo Zorpigal, buscando algo. A ver, primero que nada, quiero ver una cosa, porque yo acá tengo el mapita de la mazmorra. Un segundito, recuerden que este juego se juega con programas abiertos, manuales abiertos, si no es complicado. Porque, a ver, la mazmorra tiene puntos interesantes, pero lo que realmente nos interesa de la mazmorra es el objetivo principal, pero bueno, vamos a ver qué onda. Como saben, estoy en vivo en Twitch, así que voy a estar saludando a la gente que se conecta y respondiendo comentarios, como el de Kalfrey, que dice, notaron que tiene la misma ropa que el directo anterior. Sí, bueno, es cierto, es cierto, estoy igual. Bien, esperen que voy a ver una cosa, gente, voy a ver a los mapas, voy a ver la mazmorra, caverna bajo Zorpigal, acá tengo el mapita. Bien, ok, acá tengo el mapa de la mazmorra, y la mazmorra me dice... Ok, hay tres combates aleatorios. Bueno, no, literalmente todo lo demás de la mazmorra... Ah, hay un portal... Ajá, hay un portal que te lleva hacia la caverna del hechicero enloquecido. Ah, sí, es crazy, no es crazy, crazy, es enloquecido, pero no sé para qué hacer. Bueno, continuemos, gente, a ver si ganamos esto. Esqueleto. Se supone que el esqueleto debería matarlo al toque. Clérigo, castear. 1, 8, enter. Ya empezamos mal, amigo. Ya empezamos mal. Se supone que los tengo que matar de un golpe. Encima el paladino tiene... Ay, Dios, no puede ser, man. Un esqueleto menos. No tengo puntos de SP encima, hasta las bolas. Bueno, si mato a los esqueletos, descanso. Hay que recargar SP. Erra encima del clérigo. Un esqueleto menos, me parece que la podemos ganar si no erran los golpes. 5 de daño. ¿Cuánto daño? Ven, 6. Decime que no me matan al... 6 de daño. 1 menos. Queda un esqueleto solo. A ver. Ay, no me erres, no me erres. 1 de daño. Bien. Vamos, vamos, vamos. Detectar trampa. Ladrón. 5 de oro, bien. Bueno, voy a intentar descansar. Descansar. Guardé la partida, pero vamos a descansar. No hay encuentros. Zafamos. Creo que este es el encuentro final. Yo apreté Enter. ¿Por qué avanzó? No entiendo. No entiendo por qué avanzó. Pero... Este es el encuentro final. ¿O me avanzaron? No entiendo. A ver un segundo que quiero ver una cosa. ¿Hay arañas en este juego? Sí, en todos los Might and Magic. Sí, sí. Deben ser un enemigo de mayor calibre. Por eso no nos cruzamos ninguno. Pero seguro hay arañas ahí. No sé cómo es el spray. Me gustaría verlo. Y esto no tiene forma de hormiga de fuego. ¿Cuántas patas tiene? 1, 2, 3. Ah, tiene 3 patas. ¿Pero qué es esto? Bueno, no importa. Bueno, hay que atacar, gente. No puedo entender por qué me atacan. A ver. Clérigo. C, 1, 2. Bendecimos la party. Ladrón. Ahí está. Paladín. Lástima. Una hormiga menos. Bien. No, 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 no. El Sorcerer tiene que tener otra cosa. Ah, piel de cuero. Protección contra el miedo. No, esto es del Clérigo. Un segundo que estoy buscando el sortilegio. Sería el Sorcerer. Energy Blast. Awakened. Location. Sleep. Leather Skin. Ahí está. Sería C. C, 1, 5. Y todos tienen armadura de más. Bien. 4 puntos de daño. Ay, 6. Es un montón 6. ¿Quién es el que le metieron 6 de daño? No, el caballero. Bueno. Castear. 1, 4, 1. Curamos al caballero. No. Erra el disparo. Erra el golpe. Erra el tiro. Dale, amigo. No pueden errar así. No, este. Ah, pará. Hay uno que es dormir. Voy a usar el dormir. C, 1, 8. Voy a castear en el B. No le afecta el sueño. Ah, encima a todos le tiro. Mirá. Ah, el dormir no es para uno. Es para todos. Pero no le afecta el dormir. O sea, son inmunes a todas las hormigas de fuego. Y encima solo tiene 4 de cada lado. Y dos secciones en el cuerpo. Claro, no son hormigas de fuego. Son arañas. A ver, quiero ver la vida. 9, 3, 7, 10. Bueno, están todos relativamente bien. No voy a usar más nada. El tema es que el clérigo no tiene mucho para. Voy a bloquear. Erra. Pero el tema es que si nos ponemos a errar, amigo. Esto es como disciples. Voy a insistir. Si erran todos los golpes. Energy Blast. Detect Magic. Awakened. Location. No, ninguno de los hechizos de nivel 1 de Sorcerer. No, no, no. Felipe es que flecha de fuego no le hace nada porque son de fuego. Ya lo intenté. Le tiré una flecha de fuego y dijo que no le afecta. Nah, el hechicero no me sirve. 3 de daño. Son muy tanques, amigo. Tienen mucha vida. ¿Quién tiene baja vida? El paladín está hecha pelota. C, 1, 4, 2. Encima para colmo la curación que yo quiero usar me gasta una... Pinta que esta sección está diseñada para que no vayas a nivel 1. No, en realidad el problema acá que tenemos... Son estas hormigas rancias. Lo otro lo pasé relativamente sencillo. Ahí matamos una. El paladín erra. El arquero... Bueno, el arquero mató de 1. Hizo un one shot. Bien. Caballero, 8 puntos de daño. Erra, 6 puntos de daño. No sé a quién le hizo. ¿A quién le metió 6 puntos? Ah, le metió 6 puntos de daño al ladrón. Bueno, podría esperar. No sé si tengo SP. Ese es el tema también. SP1. Y como clérigo... Los enemigos son los mismos. Claro, por eso. Sí, sí. Están prediseñados. Es una mazmorra prediseñada. O sea, muy distinto a otros juegos que por ahí... Los enemigos... A ver, nivel 1 de clérigo. ¿Qué tengo? Ceguera. Ah, objetivo un monstruo. El tema es que la ceguera ya lo intentamos. No, pero dormir intentamos. ¿Ceguera le servirá? La ceguera. Ciega al monstruo afectado por la duración del combate. ¡Ah, qué roto, amigo! Te ciega todo el combate. ¿Podés comprar hechizo de hielo? No, acá no se compran hechizos. No es como los otros Mike and Magic. Acá probamos. Dice, pero es el único SP que me queda, Raben. Si yo lo gasto, no puedo curar. No, no, no lo voy a usar. No, no, no. Porque no... Erra. Uno menos. Erra. Dale, amigo. Erra, no. Bien. Nada, pero si se ponen a errar, no puede ser que erren así. Chabonado, dale. Pero no puede ser, amigo, que erren como si fuese que... Pero literalmente es apretar los botones y rogarle a Jesús pegarle. Porque literalmente no le pegás a nada. Mirá, erran todos. Sin embargo, ellos te meten daño. El paladín se me está muriendo, sí. Decí que guardé esto. Ahí está. Ladrón. Erra. Faladín. Mata uno. Arquero. Erra. Sorcerer. No lo voy a usar. Caballero. Erra. Me encanta porque ellos meten todos los golpes. O sea, yo no meto uno. Yo para meter un golpe tengo que pedirle ayuda a los dioses griegos. Pero ellos meten un golpe de lo que sea. Mirá, erran todos. No puede ser. ¿Cuál es el cálculo que hace para meter el daño? No lo entiendo. Bien, queda una sola. Ah, y el paladín se me está por morir y yo estoy sin nada para castear. A ver. Es matar a este nomás. Listo, lo matamos. ¡Vamos! 130 puntos de experiencia. Uy, oscuridad. Jesús. Decime que tengo luz con el Sorcerer. Castear. ¿Cómo es el hechizo de Sorcerer? ¿De luz? Sorcerer. Light 6. Uno. Uno. Seis. No, uno 5 es piel de cuero. Uno 5 es piel de cuero. Ahí está. Bien. Bien. Tengo miedo de que me salga algo allá. Ay, no me jodas. Ácido volátil. Se me murió el caballero. ¿Estás interesado en un servicio de courier? Una pregunta. Una pregunta. Si yo... Si yo adquiero experiencia con un personaje que se me murió. ¿La adquiere igual? ¿O necesito que esté vivo? Porque tengo que salir, descansar. Descansar. ¿Y si yo le digo que no la misión se corta? Ah, no te da la experiencia acá. Hola Guille, ¿cómo te va? Acepto. Bien. Aceptamos. Bien. Toma este pergamino. Bien. Descansamos acá. Yes. No hay encuentros. Sorcerer. C. Uno. Seis. Luz. Bien. A ver. Ahora toca volver a entregar el pergamino. Y acá estoy viendo por dónde hay que ir. Porque tengo el mapita. Porque claramente no vamos a patearnos el mundo de Mike and Magic. Porque nos vamos a morir por el camino. Y es bastante jodido el tema. Así que vamos a ver cómo hacemos. Vamos a salir de la mazmorra. Pará. Consulta. Ahora. Yo voy y entrego el pergamino. Claro. A Garen hay que entregarle. Yo voy. Entrego el pergamino. ¿Me da la experiencia? ¿El objetivo? ¿O tengo que volver a hablar con el tipo que está acá adentro? A decirle. Ya lo entregué. Y ahí me lo da. Yo me desmayo. Bien. Salimos de la mazmorra. El pergamino creo que ya lo tenemos. Sí. Bellum Scroll. Ya lo tenemos. Salimos de la mazmorra. Bien. Y ahora hay que salir directamente de acá. Voy a descansar. ¿Cómo era para salir de acá? Acá. Bien. Descansamos. Rest 10. Sin encuentros. Bien. Te da la experiencia al llegar. Perfecto. Bien. Vamos por acá. Gracias a los que saben. Ahí está Raven. Está Felipe. No sé si también Klein. También sabía. Pero no es un plus de que sepan. Ok. Oro 390. Bueno. Tengo bastante oro. De experiencia creo que ya puedo subir al paladín. Vamos a intentarlo. Creo que estaba... No. Esto no es. Vamos por acá. No. Acá. No. Esto no es. Acá. Ahí está. Entrenar. Bien. Nivel 2. 25 de oro. Comenzar entrenamiento. Bien. 7 puntos de coso. Nivel 3. No. Me olvidé más. Este sí. Puedo entrenarlo. El clérigo. El ladrón también. Nivel 2. Bueno. Y los demás como son multi. No los puedo subir. Sí. Sí. Con esta experiencia que va a venir ahora. Vamos a poder subir a nivel 2. A los multiclases. Bueno. Multiclase no. Yo le diría clase compleja. Porque no son multi en realidad. O sea. Es medio mentira decirles multi. Pero bueno. Bueno. Muy bien. Ya podemos salir de Zorpigal. Vamos a ir a... A la ciudad esta. Por lo que veo por el camino. No hay combates. Así que... Aún encuentro seguramente. Ok. ¿Quiere salir? No. Voy a guardar porque subí a nivel. Sí. Me olvidé de hacer eso. Voy a guardar la partida. Yes. X. Ahí guardé la partida. Un saludo. Dancer. Muchas gracias por haberte pasado. Nos vemos. Si estás después de las 10. Dale, dale. Buenísimo. Gracias. Bien. Guardamos la partida. Ahí estamos. Gracias a todos los que me hicieron el aguante hasta cuando... Me vino el médico. Estuve media hora con el médico. Así que bueno. No tarde tanto tampoco. Pero bueno. Sé que si son de España. Es muy tarde allá. Y bueno. Es medio complicado. Pero bueno. Gracias. En la TAM sé que es un horario copado. Pero bueno. Bueno. A ver. Me perdí. Taberna. Salgo. Primera entrada. Sorpigal. Salimos. Sí. Bueno. Muy bien. Para salir. Voy a ir pasito a pasito. Porque. Bueno. A ver. Sería por acá. Por acá. Al fondo. Hasta chocarme con una pared. Que sería. Sería esta. Un segundo. Estoy viendo el mapa. Sí. Esto hay que cruzarlo. Please wait. Pasamos de área. Perfecto. Avanzamos por el bosque este. Hasta el fondo de todo. Camino. Ok. Símbolo de camino. Sorpigal. 17 al sur. 1 al oeste. 2 al norte. Bien. Eso está bueno. Eso hay que anotarlo gente. Por eso este juego se ha jugado con. Con una libretita al lado. Pero bueno. Ahora que yo tengo tecnología. Puedo usar un word al lado. Bien. Vamos por acá. Cuando choquemos acá. Hacemos así. Así. Ok. Acá chocamos con algo. Hacemos así. Hacemos así. Pasamos de área. Ok. Un área helada. Por lo que veo. Hola Daneroth. ¿Cómo te va? Bienvenido. Acabo de salir del parcial. ¿Cómo? ¿Seguís estudiando? Ok. Esto es hasta el fondo. Allá hay una ciudad. Podemos ir a revisar. Pero. Prefiero evitarlo. Bien. Hay que llegar hasta el primer cruce. Que sería este de acá. Girar. 1, 2, 3. Cuando chocamos. Hacemos la S esta. Chocamos acá. Hacemos. Un, 2. Y sería no el primer hueco. Sino el segundo. Acá. 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 Y acá. ¿Querés entrar a Erlikin? Sí. Me metí a programación. No me estoy resultando mal. ¿Te metiste a programación? Es un mercado saturadísimo. Pero bueno. Bien. Bien. Bueno. ¿Qué onda? No tiene muros esta ciudad. Bueno. Hay que buscar al tipo al cual. A Agar. A darle este mapita. Ok. La salida. No sé qué es esto. Es raro. En la inn. Está el que te hablé. Traspasar la pared. En la inn está. Ok. Esto no es nada. Tengo miedo de lo que me pueda llegar a aparecer acá. Porque. Ok. Voy a poner el mapa de esta ciudad. Perdón. Pero. Paran. Porque es una mareada. La ciudad está. ¿Cómo se llamaba? Erlikin. Ahí está. Erlikin. Ahí lo encontré. Es una ciudad relativamente. Uf. Ahí está. Lo encontré. Ah. Como vos tenés pedagogía. Podés dar clases. Claro. Eso está bueno. Eso está muy copado. Sí. 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 Bueno. Es un poquito. Raro el mapa. De hecho. Yo ya estoy perdido. Me gustaría encontrar un punto. Esto no es nada. Esto tampoco. Me parece que estos dos lugares son lo mismo. No. Son tres puertas juntas. Estoy buscando en el... Ah. Ya las encontré. Ok. Ok. Vamos por acá. Y acá voy a encontrar una casita sola. No. Pará. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Barrera dice. Kobolds. No. No voy a atacar Kobolds. Ok. ¿Dónde estoy? Taberna de Arlequín. Acá está. Bueno. Un gnomo te mira y te dice... ¿Querés anotarte en la taberna? Bueno. Voy a guardar la partida. Yes. X. Ahí guardé la partida. El laberinto es a la pantalla de Windows. Ojalá... No. Ojalá no. Ojalá... No. Sí. Ojalá este juego tenga los gráficos del laberinto de Windows. Ni es así. Ahí está. El hechicero Agar te dice... Has hecho bien en traerme esto. Mil experiencias. Ahora toma esto. To my protege Telgoran en Dusk. ¿Eh? No take it to my protege Telgoran en Dusk. Para proteger a Telgoran en la Dusk. En la niebla. ¿Me dijo eso? Hay herrería acá. Comida. ¿Me dijo eso? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver un segundo. Porque esto no tiene nada. No te dice nada. A ver. ¿Esto qué es? La taberna de Erlikin. Bien. A ver. Ok. Acá está el lugar de la comida. Quiero ver dónde está el herrero. Perdón. Estoy buscando. Super training. Tabern. Ok. Acá encontré el herrero. Ahora podés vender el pergamino y volver a hacer la misión para sacar niveles. Ah. ¿Puedo seguir sacando mil, mil, mil experiencias? Claro. El tema es matar a los bichos de la mazmorra. Que no son tan complicados a esta altura. Igual lo que voy a hacer es entrenar. ¿Dónde está la taberna? Cobalt. No. No quiero. Ok. Taberna. Estoy parado. ¿A dónde estoy parado? Pasa que este mapa es más distinto al que yo vi antes. Como el cofre. Ah. Bueno. Entonces lo voy a hacer. Bien. Ok. La taberna es esta. ¿Cómo es esto? Ok. El herrero es este de acá. Ah. No me deja pasar por ahí una barrera. El herrero es este. Ahí está. ¿Quieres comprar algo? Sí. A ver. ¿Qué corcho tiene? Gatherer. Ok. Comprar armas. Oh. Flamberge. Uh. El Flamberge es un arma genial. Se lo voy a dar al paladín. Al guerrero. Cuando aprendas Jump. ¿Ujá la Endura? Jump. ¿Se puede saltar acá? No sabía que tenía esa mecánica. ¿Los Might and Magic nuevos? Sí. Sí. La Flamberge me parece que voy a usar. Sí. El gran martillo al paladín. No sé si llego. Serían 300. 400 de oro. Espada larga. Arco largo. Gran arco. Uf. A ver. Quiero ver las armaduras. Oh. Amigo. Mirá lo que son las armaduras. Tiene Plate Mail. Es la mejor arma occidental del juego. Sí. Sí. Me parece que voy a comprarme las dos. Voy a comprar una cosa. Comprar armas. Voy a comprarme la Flamberge. Y voy a comprarme el gran martillo para el paladín. O la espada larga me compro. Y compro dos espadas largas porque se lo... Ah. No. ¿Sabés qué puedo hacer? La armadura es carísima. Sí. Mil de oro es una bocha. ¿Sabés qué voy a hacer? Al paladín le voy a dar la espada larga. Y voy a comprar un arco largo para... Para el arquero. Así que voy a hacer así. Voy a comprar... Ah. Pero ya tiene una ballesta que vale lo mismo. No sé qué diferencia hay entre el Long... El Longbow. No. No. El Longbow es mejor. Voy a comprar el Longbow. Y voy a comprar el... La Longsword. Ahí va. Perfecto. Me queda 30 de oro. Claramente no puedo hacer nada. ¿Qué más vende este tipo? No. Vende gil. Ah. Pergamino de fuego. Poción de velocidad. De poder. Perfecto. No puedo vender nada. ¿No? Ah. Puedo vender pergamino por 5 de oro. ¿Acá no se puede identificar los objetos? Ah. Hay que identificar también. Pero acá hay objetos encantados como lo hay. El tema es que... Tengo entendido que los demás Might and Magic ya vienen identificados. Te dice un nombre de un material de atrás. Bueno. En la serie Raman Forestar te aparece. Epírico. Perla. Madera. Acá no sé si es lo mismo. Bueno. Salimos. Vamos a salir de la taberna esta. De la herrería. Voy a equipar las armas. Bien. Short Sword. Equip. Flamberge. Ahí está. Ahora el caballero va a pegar como... Bueno. Bien. Y vamos a tradear la Longsword con el paladín. Ahí está. Item. C. Y voy a tradear con el arquero. El Longbow. Sería 4B. Ahí está. Muy bien. Vamos con el caballero entonces. Con el paladín. Remove. Espada corta. Equipar. Espada larga. Y ahora vamos con el arquero que es el 6. No. El arquero. ¿Quién es el? Ok. Remove Crossbow. Equip. Longbow. Ahí está. El arquero. Bien identificado. Pero podés aprender de sus propiedades. Por ejemplo el daño que hace. Ok. Es como en D&D. Ah. Claro. Simplemente dice cuál es el... Sí. Sí. El paladín va a pegar. Ah. Más o menos. El paladín no. El caballero va a meter daño. Bueno. Y lo que tengo al lado es la taberna. Donde puedo ir a comer. Etcétera. Lo que me gustaría ver... Es el entrenamiento. No sé si el oro me alcanza. Pero el entrenamiento está acá. Acá está. ¿Quieres entrenar? Sí. Nivel 3 no llegó. Ay. Mirá qué cerquita estamos de nivel 3. En nivel 3 se rompen los personajes. 40 de oro. Ay. Joder. No llego. Bueno. Lo que hay es para robar, gente. Hay un par de tesoros para afanar. Estoy viendo. A ver. 40 de oro. El paladín puede subir. El arquero puede subir. Todos pueden subir. Mago de nivel 5 se rompe el juego. Sí. El tema es conseguir gemas. Porque es todo muy divertido. Pero sin gemas. A ver. Lo que podríamos hacer es entrar y robar ese tesoro. Pero primero voy a ir a guardar la partida. Exit. Voy a guardar la partida. Porque tengo miedo que me salga mal el robo. Un viaje al baúl del inicio. No. Pero acá hay otro. Nada. Vende el pergamino y rehacer la quest. Pero lo puse para vender en la herrería. Y me da 5 de oro. O sea. Vender el pergamino reiniciaría la quest. O el pergamino vale lo suficientemente bien en oro. Como para decir. Hola Crixo. ¿Cómo te va? Bienvenido. No sé por qué no suenan las notificaciones. ¿Cómo te va Crixo? Bien. Todo tranquilo. No es el precio. Ah. Ok. Vender el pergamino me reinicia la quest. Para volver a farmear la experiencia. Bueno. Entonces. Después vendo el pergamino y hago eso. Porque es 5 de oro. Vamos a robar el. Vamos a robar el. A ver. Vamos a robar esto. Acá hay un tesoro. ¿Quieres robar el tesoro? ¿Tesoro de la ciudad? Sí. 100 de oro y 10 gemas. Ok. Los monstruos te rodean. Bueno. Slice the beast. No sé qué será. Fireball no pide gemas. Y cuando la tengas vas a poder matar a Express para conseguir gemas. Ah. Ah. Bueno. Eso sí. Eso sí. Está bueno. Bien. Bueno. Tengo gemas. Tengo 100 de oro. No sé si acá hay un sistema de reputación por ciudad. Me. Quiero creer que no. Porque es un juego muy viejo. A ver. Bueno. Daggerfall era un juego del 96. Y tenía más cosas que Skyrim hoy en día. Pero bueno. Bueno. Atacamos con el clérigo. C. 1. 2. Casteamos bendición. Ladrón. Atacar. Matamos a 1. Paladín. Atacar. Erra. Qué divertido. Shoot. Ah. Mata de 1. Mirá. Ahora. Bien. Ay. Qué lástima que erra. Porque me gustaría ver cuánto. Cuánto daño hace con la Flamberg. Voy a curar el. Uh. 20 de vida. Uh. El Paladín. Curar. 1. 4. 2. Ahí va. No. Eso no existe. Ok. Mirá. No sé. Yo no robé esos tesoros porque me dio mi disculpa de Baldur's Gate. Dice. Bueno. Pero mirá. Lo robé. 100 de oro. Gemita. Ahí está. Bueno. Si no existe la reputación. Puedo robar el otro. Y dos tesoros para robar. No. Robar en Baldur's Gate. De hecho. Yo tengo una partida de Baldur's Gate en mi notebook. Y. Tengo un. Tengo un paladín. Cazador de muertos. O sea. Soy. Yo sé que soy re básico. Me van a decir. Flaco. Pero si jugás una partida nueva. Jugar con algo que no jugaste antes. Pero es más fuerte que yo. Jugar con un paladín. Perdón. O sea. Iba a jugar con Caballero. Para tener la ventaja de matar dragones. Pero no. Jugué con Cazador de muertos. Bueno. Y. Ya en la primer. Más mora. En el primer edificio. Me puse a robar cajoncitos del hotel. Y me cayó la guardia. Etcétera. Me bajó la reputación. Bueno. Bueno. Ataquemos. Erra. Qué divertido. Erra. Qué divertido. Erra. Qué divertido. Matamos uno. Seis de daño. No sé. Bien. Siete de daño al clérigo. Es increíble. El clérigo. ¿Cuánto tiene de vida? El clérigo. Sería el tres. Cuatro. Quien. Ahí está. Curamos. Vaya paladín. No. Por eso no rogué todo. Igual estoy pensando. Si volver a jugar Valdur Gale desde cero. Porque es meterme. Tremenda esa historia. Sobre tus vacaciones en Tucumán. ¿Dónde lo viste Joaquín? Sí. Me fui en marzo de Tucumán. Me escapé del calor. Bien. Vamos a. Atacar. Erra. Atacar. Mata. Erra. Un punto de daño. Tres de daño. Dos de daño. Estamos un poco jodidos. Clérigo. Eh... Ataca. Erra. Cinco de daño. Son duros. Bien. 112 de experiencia. Ahí va. Bien. Search. Nada. Bueno. Robamos el tesoro de la ciudad. Ahora sí vamos a entrenar. Pero... Están bajo arresto. Guardes de la ciudad. Ah, sí pasa. No es que no pasa nada. Sí que pasa. Atacar. Sobornar. Correr. Rendirse. Creo que el correr va con la velocidad. Yo no sé si vamos a poder... Sí, sobornar es lo que pensé decirles. Pero no sé. 100 de oro. Y si les doy 50 de oro... 8 años decente. Edad de 27. No, amigo mío. Stop right, you criminal scum. Sobornar o correr. No, no. Hay que cargar la partida. No, no, no. Hay que salir de acá y cargar la partida. Pasaron 8 años. Quiere salir, sí. Bueno, busquemos un combate aleatorio y que nos maten. A ver. A ver un combate. Yo tampoco esperaba que me... Acá está. Rendirse, ¿no? No, atacar. Voy a dejarme atacar. Voy a bloquear todo el tiempo. Así me matan. Ahí está. Muere uno. No, no. Voy a volver a robar. ¿En qué ciudad estoy? ¿Qué número es esta? Erlikin... Pasa que no me dice qué número de ciudad es. Porque si yo aprieto uno... Me va a mandar a la ciudad de uno, justamente. A ver un segundo. Porque me tendría que decir... ¿Alguien sabe qué número es la ciudad de Erlikin? Tendría que ver el mapa, en general. Un segundo que veo el mapa. Mundo de Barn. A uno. A ver un segundito. Ah, no me dice. O aprieto uno. El tema es que tengo miedo que me cargue la partida. ¿La 5 es esta? Ahí está. Bien. Ahí estamos. Estamos de nuevo. 19 años. Bueno, te digo que estoy retentado a robar, ¿eh? No, estoy retentado. Erlikin es 5. Bien. ¿Eso dónde lo sacaste, Felipe? Porque no me gustaba. Sistema de reputación no tiene, pero es normal que cuando robas haya consecuencias. Aparecen güeyes y te llevan a la prisión. Los números indican la inda del mundo. ¿Los números indican la inda del mundo? Claro, sí. Claro, pero ¿dónde saco el número? Eso es el tema. Bueno, no puedo robar el tesoro. Es una lástima. A menos que corra. Y si pruebo robar y corro... ¿Probamos de nuevo? Bien. Correr. Puff. Escapamos. No tengo negocios contigo. Asqueroso. ¡Ah, mirá! Me terminó la misión. ¡Ah, no! Robar es... ¡Ay, amigo! No, no se puede robar acá. Golem de diamante. Vea, que me maten, que me maten. No. 5. A, B, C, D, E, F. No, no. No, me llena el golem de diamante. ¿Dónde la viste? Bueno, no. No puedo robar. ¡Ay, qué lástima! Che, me vendría re bien. Bueno, volvamos a Zorpigal. Lo que voy a hacer primero es vender el pergamino. ¿Quieres? Sí. Es vender ítem. Pergamino de Bellum. Vamos a venderlo. Espada corta. Yes. 2. Zell. Ah. Escape. 3. Zell. No. Zell. No. 5. Zell. No. 6. Zell. Ah, perfecto. Bueno, tengo un poquito de oro para subirme el nivel. Esto no es un sistema de reputación. Es literalmente reputación menos mil. Sí, demasiado. ¿Cuál es de diamante? ¿Cuál es de diamante? Me tiró por la cabeza. Pará, loco. ¿Quieres entrenar? Sí. Bueno, a ver. 40 de oro. Me alcanza para el paladín. Voy a entrenar al paladín. Somos... Bien, perfecto. Ahora me estaría faltando el Sorcerer. Y este... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a Zorpigal. ¿Quieres salir? Sí. Bueno, ahora para volver es el tema. Porque necesito entender por dónde ir. Segundito. A ver. Que me fijo el mapa. Porque si no... Va a estar un poquito perdido. No esto se salió de... Ahí está. Bueno, a ver. Salgo mirando hacia acá. Ok, volvamos. Me ha sorprendido. Sobre todo por cómo la gente criticaba a los RPGs. Más opción de robar y matar sin consecuencias. Pero no. Hay consecuencias. Es demasiado. Te enseña a ser buen ciudadano. Pero no puede ser. Tiene que haber alguna manera de robar eso sin que te vean. Las gemas me ven en el revés. Esas gemas son un golazo. A menos para ganar en el... En la mazmorrita de Bellum. Bien. Vamos a llegar hasta chocar hasta acá. Creo que es. Chocamos acá. Subimos. Encima es al revés. Ay, no. Me estoy perdiendo. Pará, pará, pará. Castillo Black Rai Sur. ¿Entras? No. No, no, no. Esto es el castillo. Entonces. Ah, sería así. 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 Acá atrás hay un combate. Así. Así, así, así. Ah, ok. Voy bien, voy bien, voy bien. Cobaltz. ¿Los matamos? Bueno, no se puede evitar. Ay, no bendije a la party. Ay, no. Estoy esperando. Ah, porque es un... Estamos todos mano a mano. Voy a petar hasta morirme. Basta, matar a los otros. Me encanta porque no metemos un golpe. Es increíble. En serio. Bien. Paladín. Atacar. No puede ser que erren tanto. Es una cosa que yo no consigo. Ah, porque con el arquero estaba atacando y no disparando. Bien, 40 de experiencia me sirve. Bien, vamos por acá. Primero no. Segundo. Vamos por acá. Acá, acá hay una ciudad. Acá la vueltita. Este va a ser un capítulo un poco más corto, gente. Les aviso para que no... Bien, pasamos de sector. Vamos por acá. Llegamos al tope. Bajamos. Fondo. Ahora al fondo. Cruzamos el bosque. Y a la primera vuelta que haya, hacemos así, así, así. Sorpigal. Perfecto. Etcétera. Eso. Llegamos a casa, amigo. Ahí está. Muy. Vamos por acá. Guardamos la partida. Yes. X. Rest. Yes. Descansamos de nuevo. Yes. Ahí guardamos la partida. Ahí va. Bueno, ahora lo que tocaría es, bueno, lutar el cofre. Porque hay que subir el nivel. Así que vemos qué onda. Me han regalado un juego en Steam, por lo que veo. Y me han mandado una solicitud de amistad. Así que ahí lo voy a aceptar. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un ida y vuelta dos veces al cofrecito. Subimos de nivel. Y saben que me gustaría... Bueno, Sorpigal creo que no tiene cofres para robar. Igualmente, aunque los tuviera, no tiene sentido que me ponga a robar en Sorpigal. De hecho, voy a poner a esto. Pero me gustaría volver a hacer la misión esta de entregar el pergamino. Así que voy a hacer una cosa. Voy a ir para acá. A ver. Bueno, Sorpigal no tiene cofres para robar. Así que nada. Hay muchos encuentros aleatorios. ¿Tengo comida? Bueno, todos tienen comida. Vamos por acá. En realidad, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Ah, vamos a buscar el cofrecito. Ahí está. Ahora estoy un poquito más seguro. Porque tengo nivel 2. O sea, estoy más fuerte. No tendría cofres, pero tiene bolsillo. Sí, no, pero acá no se puede robar. ¿Qué es esto? Shrew es como... Topo... No, Topo no. Ay, no me sale el nombre. Sanshu, como el Pokémon. Pero... Ay, no sé si estos serán fuertes. Cuando uno aprende a jugar, se vicia rápido. Sí, es divertido. La verdad que... Y cuando pasemos a Might and Magic 3, que es el más... O sea, vamos a flipar. O sea, el 1 y el 2 son tosquitos, son... Eso lo dibujó mi primo pequeño, sí. ¿Qué se siente cuando uno es pixel artist y ve estos dibujos? Pero bueno, es un momento. Ah, armadillo, claro. ¿Vos decís que los ataco? Vamos. Ladrón, atacar. 4 de daño. Clérigo, C1, 2, enter. Paladín, atacar. 3... Ah, son duros, eh. No le afecta el fuego. Bien. 13 de daño le metió. ¿Qué? Me metió 10 puntos de daño. 4, 4, ahí va. No, no le hace nada a esto. Los puedo cegar, si no de última. El tema es que pongo el manual. Cegar, cegar, ¿cuál es? No, en cegar no, dormir. C, a ver. C, 1, 8, enter. No le afecta al dormir. Es perfecto. Y lo peor es que no se pueden despertar hasta que algo los despierte. O sea... 9 puntos de daño. ¿Leí bien o me metió 10 de daño? Me metió 10 de daño, man. Mirá. C, 1, 4, 5. Igual está desordenada la party. O sea, el clérigo debería ir adelante, el ladrón atrás. Porque el ladrón tiene onda. Sí, me olvidé de buscar. Siempre me olvidé de buscar. A ver, 1 menos. Erra. Perfección de experiencias, un montón. Search. No, no hay nada. 2, 3. Bien. Bueno, nos da 80 de oro, que es lo que me pide para entrenar a dos personajes. Así que me sirve fuerte. Vamos por acá. Entrar, sí, perfecto. Bien. Esto era... Acá. Yes. Yes. 1, D. A, A, A. Escape. Escape. Salir. Vamos a entrenar. Gremlins. No, no quiero pelar con Gremlins. Bien. ¿Quieres entrenar? Sí. Bien. Nivel 3. 40 de oro. 40. No hay oro. ¿Qué? Ah, Gader. Oro. Perfecto. Gader. Bien. Bueno. Están todos en nivel 2 ahora. ¿De qué año es el juego? Del 86. Eran armadillos las cosas del lobo de Tundra. A mí no me toman el pelo. Sí, sí. Sí, parecían lobos. Bueno, ya está. Ya está. Tengo 69 de oro. Chistes aparte. Ahora nos quedaría a volver a hacer la misión de Koso. ¿Qué dicen? ¿Intentamos volver a atacar la mazmorra? ¿Habrá sido lo máximo ese bokeh lo cobro? Sí. Sí. Me imagino que no. No se puede correr. La santísima madre. Sí que tenemos todo nivel 2. Ah, pará, 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 pará. Sin apresurarse. Tengo nivel 2 el clérigo. A ver qué puedo tirar en nivel 2. A ver, ¿dónde es corcho? Esperen que busque el manual. Porque no me acuerdo. Va, no lo sé. Curar heridas. 2 SP. Ah, claro, esto va hasta 2. Dolor. Protección del fuego. Protección del fuego. Silencio. Sugestión. Ok. Sugestión evita que el enemigo ataque. O sea, los paraliza. Ok, vamos a ver una cosa. Quiero ver. A ver, pará. Quiero ver los puntos de vida. Bueno, el que está el sorcerer está hasta las bolas. Ah, que pocos puntos. Claro, porque tiene un enduras de 10. Por eso es tan blando. Bueno, a nivel 2 el clérigo no tiene nada. Tiene heroísmo. Que da 6 puntos adicionales de vida. Y aumenta 2 niveles al personaje temporalmente. Es asqueroso. Pero me gasta una gema. Y no tengo gemas. Voy a ventecir la parte, entonces. Bien, paladín. Erra, qué divertido. Ah, nivel 2 de sorcerer. A ver qué corcho hace esto. Clérigo 7. Sorcerer a nivel 2. Flecha eléctrica. Hipnotizar. Identificar monstruos. Saltar. Levitar. Poder. Rapidez. Y asustar. Bueno, el tema es que la mayoría de estas cosas son de un solo objetivo. Lo único que me sirve acá es el flecha eléctrica que mete 2 a 12 de daño. Y la de fuego mete 1 a 6. Bueno, claramente. El tema es que vale 2 SP. Y no sé cuánto tiene de SP el sorcerer. A ver. 6. Bueno. Vamos a tirarle con eso. A ver, vamos a castear. Nivel 2. No me deja castear nivel 2. ¿Por qué? Castear 2. No me deja poner... Ay, jodeme que hay que aprender esto de algún lado. 4. Ah, domina de nivel 1. Ay, cómo me jodió. ¿Qué tengo que hacer para aumentarles el nivel de... De nivel mágico? Bueno, me jodí. Entonces, sorcerer. Voy a aplicar la piel de cuero. 1. 5. Listo. Arquero. 1 menos. Caballero. Erra. 3 puntos. ¿Por qué le pegan al sorcerer? ¿Por qué el sorcerer está tan adelante? No entiendo para qué lo puse ahí. ¿Qué le digo? 1. 4. Hay que subir el nivel. Ah, ah, ah. O sea que nivel 3, 5, 7, 9, 11. Me da los hechizos de... Ah, qué caquitas. Bueno. Eh, C1, 4. Ah, no le afecta. ¿Por qué no le pegué a la larva? Erra. Bueno, cierran todos, amigos. Se complica un poquito. Eh, castea maldición. No sé la maldición. ¿Por qué le pegan al caballero? No logro entenderlo, amigos. Que son inteligentes. Erra. A ver. No, pero si se ponen a errar todos, amigos, esto. Exchange creo que es cambiarlo de lugar, ¿no? Ahí está. Perfiero que le peguen al clérigo que es más duro. Están errando todos igual. O sea, hasta los enemigos se erran. El juego se volvió loco totalmente. Y hasta ellos están errando. Es como que... Eh... A ver. Primero, ¿sabes serio? Ceguera. Voy a ver si... Ah, pero ceguera de clérigos de unos... A ver, un segundo. Eh, triparty. Ahí está. Un character. Ok, no. No, está acá. Está acá, está acá. Ya fue. Erra. Erra. Amigo, no. No, esto es un chiste. No pueden errar todos así. En serio, amigos, van a errar. Dale, dale, dale. No, no, no. Esto es un chiste. Esto es una joda. ¿Me están haciendo un chiste, gente? Díganmelo. ¿Seis de edad? Me están cargando. Díganme que me están haciendo un chiste. Porque me parece que es joda esto. ¿Cómo puede ser que estén errando todos? ¡No mete, amigo! ¡No mete uno! ¿Cuál es ese? Había uno que dormía todos, ¿no? A ver, clérigo 7, sorcerer. Me están mandando mensajes como si fuese el último día de mi vida. En serio. Eh, sleep. Ok. C. C. Uno, ocho. No les afecta nada. A la larva tampoco. Es que divertido. No, no puede ser que... 16 le mete, mira. Pero, chau. Me están maldiciendo de una manera que... Y tampoco sé si es estaqueable la maldición. Dale. Mirá el daño que meten, amigo. Pero no puede ser que erren todos. Es... Pero matar un Sprite es como... Matar un jefe, onda así. Mirá, mirá. Matan, siguen muriendo todos. Caen todos uno atrás del otro. No, 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 no. Sorcerer, Awakened, Detoy Magic, Chibla. No, ninguno de estas cosas me sirven para colmo. No, no puede ser. No, 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 no. ¿Qué? Me retiré. Me retiré. Yes. Guardamos la partida. Y ahí tenemos todos los personajes. Muy bien. Bueno, gente. Dejamos acá este capítulo de Might and Magic. En el próximo vamos a ir a la mazmorra. A volver a hacer la misión de Mildexperiencias. Porque la verdad que... Se vuelve medio... Me da bronca. O sea, no puede ser que un personajito de nivel 1 que te aparece en la primera mazmorra me tire 50.000 maldición y yo no meto un golpe. Dale, amigo. ¿Qué te pasa? Pará. Y mi bendición es una gilada. Así que, bueno. Para llegar al nivel 2 de Sortilegios necesito subir a nivel 3. Así que vamos a rushear nivel 3 y ver qué sucede. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos hasta la próxima con más Might and Magic. Gracias. Chau. Gracias. Gracias por ver el video